Viernes de Dolores. ¿Quién dijo que este año no habría Semana Santa? ¿Quién se atrevió a aventurar antes de tiempo que no habría primavera sin vía crucis ni estaciones de penitencia? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Será en esta Semana Santa que ahora principia cuando empecemos a disbar que es posible doblar la curva de la pandemia y gradualmente ir recuperando la fe en la resurrección de la normalidad. Se ralentiza el crecimiento del COVID-19, crece desmesuradamente el paro en marzo cuando casi todo está parado, pero los ERTE es que no se computan como desempleo puro y duro. Son la vida que bulle en las catacumbas para el día después, porque nos aferramos a la vida, claro que sí, a la esperanza, a la gente que se está recuperando de la enfermedad, que la supera pese a las muertes indecorosas, inevitables, sin velatorio, ni duelo como Dios manda. La gente sigue saliendo a las ventanas, la vida y la normalidad renacen en las ventanas y la esperanza transformada en aplausos contagiando corazones, saltando, saltando por los balcones. Estamos padeciendo mucho, confinados, recluidos, pero el mañana se atisba precisamente por las ventanas, por los balcones, por las terrazas, por las puertas de casa, cuando se abren tímidamente un instante. Es viernes de dolores, sale el sol, asoma tímida, una primavera ensombrecida por el dichoso coronavirus. En el olivar, pese a la crisis, no se ha pospuesto una sola tarea necesaria para que el próximo invierno tengamos una buena cosecha que nos alivie del luto económico de esta crisis. Y se ha vendido mucho aceite de oliva en las tiendas y en los supermercados. La Semana Santa que comienza será íntima y de recogimiento, pero aquí, en esta tele, en nuestra televisión, en 10TV, las imágenes, las vivencias, los sonidos, las procesiones que siempre van por dentro, paso a paso, se reeditarán en tiempo y forma, porque no hay pandemia que pueda con la fe de nuestros mayores. Buenas noches, bienvenidos, vigésimo día de confinamiento, ánimo, comenzamos. En este tiempo de confinamiento es muy importante tener una voz, aunque sea al otro lado de la videollamada, al otro lado de la llamada telefónica. Tenemos y generamos infinidad de inseguridades, de angustias y el colectivo de psicólogos ha puesto en marcha una iniciativa, un proyecto llamado aplauso, que permite garantizar esa respuesta profesional a cualquiera de nosotros. Coordina un grupo de trabajo, un viejo colaborador de esta casa, Antonio Navarro Barriga. Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y vosotros? Pues aquí estamos trabajando, es nuestra obligación como la vuestra. ¿En qué consiste el proyecto Aplauso? Bueno, el proyecto Aplauso somos un grupo de psicólogos, un grupo de algo más de 100 psicólogos en toda España, que nos hemos organizado para dar respuesta, para intentar ayudar a todas esas personas que están afectadas por el tema del coronavirus, profesionales de la sanidad, pero también personas que tengan algún enfermo o que hayan perdido algún familiar o que a causa del confinamiento, pues están viviendo una situación que tengan un nivel de ansiedad demasiado alto como para solucionarlo ellos todos. Entonces, este grupo de psicólogos, hombres y mujeres profesionales de toda España, lo que hacemos es ofrecer nuestro tiempo para dar una atención telefónica a todas estas personas. Con un teléfono centralizado, distintos teléfonos, ¿cómo se puede contactar? Sí, hay un teléfono centralizado y llamando a ese teléfono, pues ya le pasarán con el psicólogo porque estamos organizados por horario. A cada horario hay un grupo de psicólogos, da igual en qué lugar de la geografía, siempre lo atenderá alguien, sea la hora que sea. Si te parece, te doy el teléfono. Dime el teléfono y lo vamos a sobreimpresionar. Perfecto. Decía sanitarios y es muy importante recordar que hay muchos profesionales de la sanidad, héroes, heroínas, nuestros auténticos ángeles de la guarda, invisibilizados durante la vida normal hasta que llegó esta catástrofe, esta pandemia, que ahora están en primera línea de fuego, en un lugar realmente trascendente para contener la enfermedad, para contener la epidemia, pero que en muchas ocasiones trabajan sin las medidas de protección individual imprescindibles y eso genera mucha angustia. Terminan una jornada laboral, van a casa y dicen, he estado en contacto con enfermos del COVID-19, etcétera, etcétera. Supongo que será una de las primeras demandas que encontráis en el proyecto Aplauso, los propios sanitarios. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Ellos están ayudándonos a todos, están dando todo lo que pueden y desde el colectivo de la psicología pensamos que también nosotros tendríamos que darle algo a ellos, devolverles un poco de la atención que ellos están dando a todas las personas que lo necesitan. Por lo tanto, ellos son, digamos que el primer colectivo en el que pensamos que tendríamos que ayudarle. Un colectivo importantísimo. Luego hay otro, como decía al principio, las personas mayores que por prescripción facultativa se aíslan doblemente aislados sin la cobertura familiar habitual. Me estoy refiriendo a los que no se encuentran en residencias de mayores donde siguen teniendo a sus cuidadores y tienen la posibilidad de la videollamada, sino la visita física de los familiares. Nos estamos refiriendo a esos ancianos que se encuentran, esas personas mayores, aisladas en casa. Ese confinamiento, esa soledad multiplicada en estos días, 20 días de aislamiento, más al otro lado, pues la situación de angustia de sus familiares que no pueden abrazar y besar a sus padres o a sus abuelos. Claro, es una situación muy especial para la que no estábamos preparados nadie, ni los jóvenes, ni los mayores, ni nadie. Todas esas personas, claro, efectivamente hay unos grupos que son más vulnerables que otros. Las personas mayores que están muy solas, ya de antemano la mayoría ya estaban solas, tienen ese malestar, ese, digamos, sufrimiento de no poder estar con sus seres queridos, con su hijo, con su viento, poder salir a la calle ahora en este momento, eso crea mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucha tristeza también, porque para ellos es una amenaza muy grande todo esto del coronavirus. Además están con todo lo que está pasando, esta situación tan especial, donde hay mucha gente que está intentando ayudar, armar el hombro para que todo esto salga bien y podamos pronto quitarnos de encima este lastre. Pero también es verdad que hay otras personas que están actuando de una manera totalmente rara, es decir, no tienen en consideración ninguna el daño que pueden llegar a hacer, creando bulos y diciendo cosas que solamente hacen daño. Y estas personas mayores que están solas y que posiblemente la mayoría estén todo el día viendo la televisión, donde se estén auténticas barbaridades, como que las personas mayores de 80 años, bueno, pues ya los dejan que se mueran porque hay que salvar a los jóvenes, cosa que no es cierta. Estamos viendo cómo hay personas de ochenta y tantos, noventa y tantos años que están saliendo, que han dado en alta y que han salido al hospital porque han sido cuidados como deberían ser. Pero, claro, ese tipo de noticias, esos comentarios, pues a ellos les produce muchísimo temor. Porque, ¿qué pasa? Que si me pongo enfermo estoy con dedo a morirme porque no me van a cuidar. Claro, nosotros nos gustaría que todas estas personas puedan recurrir a nosotros, a los psicólogos, a través de este servicio que es gratuito y que, bueno, puede ayudar a calmarlo un poco, ¿no? Darles alguna herramienta para que ellos manejen mejor toda esa ansiedad, toda la angustia que produce menos. Hay un dato también de absoluta y rabiosa actualidad. Y me estoy refiriendo al tema laboral. Han salido los datos, eran esperados, de paro, de desempleo. Del pasado mes de marzo han sido datos terribles, no por esperados, no han dejado de causar un impacto tremendo que hace que infinidad, miles de personas, incluso los que están incluidos en ERTE, si no forman parte de esa bolsa de desempleados, al menos estadísticamente, y es una pregunta que os hacen a los psicólogos permanentemente vuestros pacientes. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ocurrir con mis ingresos? Esa angustia ahora forma parte del día a día en infinidad de gente, gente con negocios abiertos. Lo tengo cerrado. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Voy a poder soportarlo? ¿Voy a poder subir de nuevo las persianas de mi empresa? Antonio. Bueno, sí, esa es una realidad. Es un temor que yo creo que al que no escapamos nadie, o casi nadie, es capaz de huir de esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? Realmente, siendo sincero, no lo sabemos. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Pero sí que es importante y es conveniente que tengamos una actitud un tanto optimista. Vamos a remar todos, vamos a trabajar, vamos a luchar para que esto se resuelva de la mejor manera posible. Que no recaiga todo el peso siempre en la parte más vulnerable de la sociedad, sino que seamos capaces de aprender de esta experiencia, de darnos cuenta de cuántas cosas importantes estábamos dejando de lado, de cuántas cosas importantes podemos hacer a partir de ahora para que esto funcione. No sé, se está hablando mucho de esto, de qué va a suponer esta crisis, qué va a suponer para la sociedad. O sea, eso dependerá de la decisión que tomemos la persona. El ser humano, yo soy optimista, pero hay un momento en el que creo que no somos demasiado inteligentes. Somos torpes, ¿no? Entonces, de esta crisis podríamos aprender muchas cosas que nos abrieran el camino de ahora en adelante y que fuésemos capaces de hacer una sociedad un poco más justa, más equilibrada, con un poco más de armonía. Pero también es verdad que cabe la posibilidad de que no sea así. Nosotros como psicólogos, pues lo que podemos hacer con las personas que recurran, pidiendo ayuda para mostrarnos su ansiedad, su inquietud, es ayudarle a ver que hay posibilidades, que hay salida, que hay caminos por los que se puede transitar y que no somos seres pasivos, no deberíamos ser seres pasivos. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo para que esto vaya en la dirección, que todos o a la mayoría nos gustaría que fuera. Pero tenemos que aportar cada uno nuestro granito de arena. Hundirse, ponerse a llorar, meterse debajo de la cama, no nos va a servir de nada. Hay que dar la cara y cada uno abordar lo que sea capaz de aportar o lo que crea que puede aportar para que esto funcione bien también a partir de mañana. Estar confinados, Antonio Navarro Barriga, coordinador de un grupo de psicólogos del proyecto Aplauso de Atención ante esta angustia de la reclusión forzada. Estar encerrados con el enemigo, estar encerrados con unos padres que no entienden, por ejemplo, mi condición sexual, estar con una pareja de la que estoy incluso en trámite de separación o divorcio, que he podido sufrir incluso ya malos tratos verbales, físicos y sin embargo ahora estoy encerrado en un habitáculo relativamente pequeño en permanente de contacto con esa persona. Ahí también hay una bolsa, un grupo importante de gente angustiada que obviamente puede encontrar un alivio en el contacto con un profesional de la psicología. Sí, claro, esa es la idea, porque todas estas personas, estos colectivos que en situación normal, entre comillas, en una situación normal ya son vulnerables, ya tienen unas condiciones que hacen que su vida sea un tanto arriesgada, en un momento como este, en el que todos que estamos confinados, metidos en espacios reducidos, durante mucho tiempo sin poder salir, sin poder hablar, sin poder desahogarnos, pues crea mucha tensión, crea mucha tensión. Entonces, estas mujeres que están con un, sobre todo mujeres, también puede haber algún hombre, pero tenemos que reconocer que mayoritariamente son mujeres que viven con un hombre que las trata mal, que no son capaces de respetarlas. O estas otras personas que por su condición sexual, como he dicho, o por su condición, pues dependen mucho de la aceptación y del apoyo de los demás. En estos momentos son muy vulnerables, están sufriendo, todos tenemos tensión, pero a veces les cargamos la tensión contra los más debidos, por desgracia, ¿no? Entonces ellos, esta gente, pues son mucho más vulnerables, ¿no? Y perfectamente deberían hacer uso de los recursos que se ponen a su alcance siempre que sea posible. Que llamen al proyecto de apoyo o que llamen a otros grupos de atención que les pueden ayudar, que les pueden, de alguna manera, descargar un poco de esa tensión y de ese sufrimiento que están viviendo, especialmente en estos días de confinamiento. Y luego, el común de los confinados. No hay que entrar con problemáticas específicas. Son 20 días de encierro. Tengo un agobio que ya no puedo más. Es viernes de dolores. Empezaba la Semana Santa. Llevo tres semanas sin ver a los amigos. Llevo tres semanas, tres viernes sin salir a tomar las cervecitas y las cañas y las tapas habituales. Es que me subo por las paredes. Claro, es que ha sido un cambio de vida radical. Un cambio de vida radical. No podemos hacer prácticamente nada de lo que hacemos hace tres semanas. Lo hacemos hace tres semanas como una rutina que nos parece aburrimiento, siempre igual. Ahora estamos locos porque nos den permiso para volver a hacer esa tontería que antes teníamos. Estar encerrados... Algunos tenemos suerte de tener un poco más de espacio, porque vivimos en una casa un poco más amplia o porque vivimos una casa que tiene jardín. Pero hay infinidades de familias que están viviendo en pisos de 40 a 50 metros con niños, con a lo mejor alguna persona mayor, con algún enfermo que tiene que guardar la cuarentena dentro de su casa, pero aparte del resto de la familia. Es decir, es una situación muy loca, por decirlo de alguna manera. Pues lógicamente ahí hay mucho, emocionalmente estamos un poco alterados. Una alteración que esperemos pueda superarse lo antes posible. Ahí tienen el teléfono sobreimpresionado de ese proyecto. Aplauso de manera absolutamente gratuita. Decenas, centenares de profesionales de la psicología se ponen al otro lado del hilo telefónico para atender todas estas angustias del confinamiento, del encierro, de una cotidianidad extraña que llega precisamente ahora y que cumple 20 días. Uno de sus coordinadores de grupo es nuestro amigo, hoy psicólogo de cabecera, Antonio Navarro Barriga. Muchas gracias, Antonio. Seguiremos en contacto. Cuídate mucho y enhorabuena por la iniciativa. Ella es la viceconsejera de Salud y Familias de la Junta Andalucía jiennense. Ha sido alcaldesa de Jimena, parlamentaria, sobre todo una mujer comprometida con su tierra desde hace mucho tiempo, desde el ámbito rural. Ha sido alcaldesa de Jimena y está en primera línea de fuego. No podemos olvidar tampoco que por deformación profesional ya en cualquier caso está absolutamente en una línea de empatía con sus compañeros de profesión. Ella es enfermera, Catalina Monserrat García Carrasco, viceconsejera. Amiga Catalina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues la verdad que bien, afortunadamente bien y trabajando mucho precisamente para que todo esté muy bien preparado y organizado para que los andaluces tengan una asistencia sanitaria la necesaria en cada momento. Afortunadamente aquí en Andalucía, Catalina García, no hemos llegado en cuidados intensivos, que era el gran miedo con motivo de la crisis sanitaria, de la pandemia, a un punto de alta saturación que bordease el colapso. Incluso nos podemos permitir ser solidarios con otras comunidades autónomas para atender a enfermos que requieran de esos cuidados permanentes. Yo creo que ha tenido mucho que ver y después se podrá analizar a toro pasado y estudiar la gestión que se ha realizado desde Andalucía. Desde el primer momento hemos creído que había que luchar contra el virus, contra el coronavirus, desde atención primaria. Creemos que era muy importante que los pacientes positivos o presuntamente positivos no llegaran al hospital si no era necesario. Por eso, en atención primaria tenemos ahora mismo en aislamiento domiciliario y con seguimiento desde atención primaria el mayor número de casos en Andalucía. Con eso que hemos conseguido, hemos conseguido no saturar nuestros hospitales, no saturar la UCI y hemos hecho otra medida muy importante y es que los 45.000 andaluces que a día de hoy viven en residencias de mayores siguen en residencias de mayores. Van a llegar al hospital en el caso estrictamente necesario, porque lo que estamos haciendo es controlar esas residencias desde atención primaria y centros de discapacidad y medicalizarlas cuando llega el momento de tal manera que son los internistas los que se trasladan a las residencias de mayores y no los mayores los que se trasladan a los hospitales. Son los más vulnerables y creemos que donde mejor están es en las residencias. Cuando el tiempo en el que ir al hospital es ya, en el caso en el que intervista decide que es que ya debe de estar en un hospital. Catalina, tú has sido profesional, enfermera, precisamente en una residencia de mayores. Escuchábamos ayer mismo, ayer tarde, a un responsable del SACSE diciendo que no llegaban los equipos de protección individual suficientes, por ejemplo, a la residencia de personas mayores dependientes dependientes de la Junta de Andalucía de Úbeda, que habían enviado chubasqueros como alternativa. ¿Esa sigue siendo una constante, la falta de equipos de protección a pesar de todo el voluntariado y toda la movilización solidaria de la ciudadanía? A partir de la semana que viene, la verdad es que se rompió nuestro stock de material en el momento que el Gobierno de España decidió que ellos iban a centralizar las compras y que todas las empresas tenían que suministrarlas a ellos. Las comunidades autónomas nos encontramos con una ruptura de nuestro stock de EPIC. Quiero recordar que nuestra primera proveedora, que era de Jaén, una empresa de Jaén, toda su producción tuvo que enviarla a Madrid y luego Madrid era la que repartía. Afortunadamente, el Ministerio y el Gobierno de España cambiaron de opinión, volvieron a dejar que fuésemos las comunidades autónomas las que empezáramos a comprar nuestro material. Y a partir de ese momento, antes de ese momento nosotros ya estábamos comprando, de tal manera que el lunes, la noche del lunes, a las 11 de la noche, a Jaén llegaban tres millones de mascarillas que han sido repartidas por toda Andalucía. Entre esta semana y la que viene vamos a tener ocho millones de mascarillas, vamos a tener batas impermeables de una fábrica, de la misma fábrica de Jaén que fabricaba las mascarillas, que por cierto ya le han dado libertad para vender y no la vuelven a vender a nosotros la producción. Pues esa misma fábrica de Alcalá Real de la Pedanía de Santa Ana nos van a hacer también batas impermeables, con lo cual a partir de la semana que viene, afortunadamente, vamos a tener material para poder repartir por toda Andalucía a los hospitales, a los centros residenciales, para que no haya ese problema que hasta ahora hemos tenido de esto. Me quedo todavía en las residencias de personas mayores, nos tranquilizan tus palabras, se medicaliza, se aísla allí, solo en casos muy graves se traslada al enfermo, a cuidados intensivos hospitalarios, sin embargo, corren como la pólvora los rumores, los bulos sobre todo, fake news, que hablan de que determinadas administraciones sanitarias, administraciones públicas sanitarias, dejan a las personas mayores en aislamiento, no las sacan de residencias, prefieren que acaben allí sus días y reservar tanto las plazas, las camas hospitalarias de cuidados intensivos como los respiradores para personas más jóvenes. Yo creo que quizás haya sido una mala interpretación. Nosotros, desde luego, no es ese el objetivo. El objetivo es todo lo contrario, es proteger a los más vulnerables. Los más vulnerables en esta epidemia son los mayores. Y una población mayor, quiero recordar, de una edad muy avanzada, porque tenemos una esperanza de vida muy grande. Entonces, lo que nosotros hemos decidido es que el mayor donde mejor está en la residencia, siempre que la residencia tenga capacidad de aislamiento y capacidad de sexualización. Si cumple esos objetivos es donde mejor está el mayor. Con la atención médica, la atención de enfermería, atención de internista y en el momento que sea necesario, en el momento que sea necesario, se traslada al hospital y tendrá acceso al respirador. ¿Por qué? En Andalucía, afortunadamente, nosotros a día de hoy tenemos camas libres en UCI. Camas libres que no tienen por qué ser dentro de UCI, que pueden ser urpas, que pueden ser quirófanos, pero con acceso a respirador. Y también quiero recordar que a partir de la semana que viene, afortunadamente también, Andalucía fabrica respiradores. Y podremos tener respiradores lo suficientemente necesarios para atender a toda nuestra población, incluida la más vulnerable, que son los mayores, y además poder exportar respiradores fuera de Andalucía. Con lo cual, no vamos a tener necesidad, ni vamos a tener que decir unos sí o unos no, para nada. En Andalucía y con nuestra colaboración en otras comunidades autónomas, porque vamos a poder desplazar respiradores, habrá capacidad para atender a todo el mundo. Viceconsejera, se está conteniendo muy bien en Andalucía y muy particularmente en la provincia de Jaén, la expansión del COVID-19, el confinamiento, las medidas preventivas se están llevando en líneas generales a cabo muy bien. Pero, por ejemplo, aquí, en la provincia de Jaén, se estaban realizando los test rápidos, aproximadamente en una veintena de municipios había demanda por parte de algunos alcaldes que reclamaban que se extendiesen al conjunto de la población. ¿Puede ser ese hecho también un síntoma de que las cifras realmente no son absolutamente reales? Si hay una bolsa que subyace con todos esos casos que pueden presentar síntomas compatibles con el COVID-19 y, sin embargo, no tienen un diagnóstico actualmente positivo. Me gustaría hacer una aclaración. Cuando hablamos de test rápido, en teoría, en esos puntos que se habían establecido, lo que se estaba haciendo no eran test rápidos, eran PCRs. Es diferente. Los test rápidos no nos han llegado todavía a Andalucía. Nosotros, además, le pedimos al gobierno de España que sean test rápidos de antígeno y no de anticuerpo por una razón. Cuando la gente pide que hagamos pruebas a todo el mundo, nos encontramos con un problema. El PCR o el test rápido de anticuerpo se positiva cuando el virus está dentro de nuestro organismo a partir del cuarto o quinto día. Quiere decir que si a mí me hacen un test hoy, si el virus ha llegado a mí o ayer o antes de ayer, no va a ser positivo. Sin embargo, si me lo hacen dentro de cinco o seis días, será positivo. Lo que quiero decir esto es que hacer test a todo el mundo sin síntomas no nos va a dar, no vamos a conseguir el objetivo que queremos. Para poder conseguir ese objetivo, que es el que perseguimos todos, porque yo creo que ahí es donde debemos de ir. El confinamiento tiene su sentido, pero poder positivar a mucha gente dentro de ese confinamiento también, para que cuando se acabe hayamos aislado a todo el mundo que lo tenía. Pero para eso necesitamos test rápido y no test rápido cualquiera, test rápido de antígeno, porque ese detesta el virus en el mismo momento que entra en nuestro organismo, porque detesta proteína del virus. Para hacer test a todo el mundo necesitamos test rápido de antígeno. El resto de test lo que nos sirve es para hacer eso a las personas con sintomatología. Así que lo que esperamos es, de verdad, que nos lleven pronto esos test, porque este confinamiento tiene que ir de la mano de esa realización de test masivo. Pues si ya las comunidades autónomas pueden volver a adquirir el material sanitario, la compra la hará la Junta de Andalucía, la compra seguirá centralizada en materia de test rápidos por parte de la administración central, del gobierno central y la duda que ha aparecido en teletipos, en informativos, en noticiarios y en las últimas horas, esa compra de un material con una sensibilidad defectuosa proveniente de China por parte del gobierno central, que también parece que se había testado como posible proveedor para la Junta de Andalucía. Sí, nosotros lo que hicimos nunca llegamos a comprar, porque para ver la sensibilidad de los test lo que hacemos es que el proveedor nos manda test, los epidemiólogos del hospital de Virgen del Rocío, hacen pruebas, nos hacen un informe y después de ese informe nosotros realizamos la compra o no la realizamos. Como el informe era negativo, nosotros no llegamos ni siquiera a establecer la compra. En cuanto a la compra centralizada, el mercado es verdad que está complicado, que el poder llegar a esos test rápidos de antígeno, que es lo que nosotros queremos, la oportunidad la tiene el ministerio, la tiene el ministerio porque es el que puede comprar y tiene el acceso mayor al mercado y a nosotros eso nos está costando, por lo menos por el momento no hemos podido llegar. Estamos trabajando y nos esforzamos en llegar al test rápido de antígeno, en lo otro sí que nos van a empezar a llegar, el test rápido de anticuerpo, pero no el de antígeno, que es el que es necesario e imprescindible ahora mismo. Viceconsejera, ¿por qué hay 7, 8 puntos más de positivos entre el colectivo de personal sanitario andaluz que el promedio estatal? Pues yo creo que porque en un principio el personal sanitario, no lo sé, pero yo creo que en un principio las noticias llegarían tarde porque los casos se han ido sucediendo y esto se ha estabilizado desde que verdaderamente los profesionales han tenido una buena protección. Yo creo que no debimos de dar la importancia que tenía en un principio y si vemos los casos primeros en Andalucía, en Jaén, era en extensión primaria, era cuando todavía no había mucho conocimiento de dónde podíamos llegar y yo creo que el desconocimiento fue lo que hizo que en Jaén ahora tenemos las cifras que tenemos. Tenemos lealtad institucional, es una constante. Parece que en esas videoconferencias de presidentes autonómicos con los responsables estatales de la administración central parece que el propio presidente Moreno Bonilla ha subrayado que esa es la respuesta de Andalucía, de la Junta de Andalucía, la lealtad institucional. ¿Esa es la constante? Sí, creemos que en una situación de alerta, en una situación de crisis no puede ser de otra manera. A nosotros se nos pidió colaboración para Madrid, pero es que antes que el Ministerio de Sanidad nos pidiera colaboración el consejero Jesús Aguirre ya se había puesto a disposición de la Consejería de Madrid para prestar respiradores. Son 80 respiradores los que nosotros hemos prestado a Madrid y estábamos dispuestos, puesto que nuestra situación era mucho menos complicada, a haber aceptado a personas de Madrid para ocuparnos algunas de nuestras camas de UCI, siempre con la seguridad suficiente para tener cubiertas también las necesidades de Andalucía. Así que yo creo que no puede ser de otra manera que haya lealtad institucional en un momento donde aquí lo único que interesa y lo único que importa es la salud de los andaluces y de los españoles. Se ralentiza la expansión del COVID-19. Lo avanzaba también el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. Doblar la curva, la estabilización no va a ser fácil, pero podría llegar este mes de abril. Sí, nosotros estamos convencidos de que sí. No podemos cantar victorias, pero sí que es verdad que en Andalucía estamos viendo. Nosotros hicimos una predicción, dos modelos que fueron los que se anunciaron en el modelo 9.000, en el modelo 15.000, para estar preparados, pero con anterioridad habíamos hecho un modelo que era el modelo 7.000. Ya hemos llegado a ese modelo, ya hemos superado las cifras de los 7.000, pero antes de llegar a esa cifra analizamos el modelo y vimos cómo lo habíamos clavado y cómo habíamos llegado a ver. O sea, con la predicción que habíamos hecho hacía 15 días o 20 días, nosotros habíamos clavado precisamente qué era lo que iba a pasar en Andalucía. Cuántas camas íbamos a tener ocupadas, cuántas UCI en cada una de las provincias. Ahora vemos, y estamos analizando muy bien los datos, que llevamos cuatro días con una estabilización, tanto en hospitalización como en ocupación de camas UCI, incluso bajando un poquito en ambos parámetros. Con lo cual, sin cantar de historia nunca, vemos que es verdad que estamos empezando a ver una estabilización de las cifras. Pero lo vuelvo a repetir, desde la prudencia, porque podemos empezar a ver otra vez algún pico de subida. Pero lo que estamos viendo nosotros ahora mismo es que en Andalucía se están estabilizando las cifras. La vuelta a la normalidad, decía el presidente Moreno Bonilla, se hará de forma gradual, como por otra parte es lógico. Tenemos dos espejos en los que mirarnos, Catalina García, China, Italia, ellos empezaron a sufrir la virulencia de esta pandemia antes que nosotros. En China se está hablando de que esa vuelta a la normalidad puede generar rebrotes epidémicos. Es un riesgo que tenemos ahí. No sé de qué manera se puede marcar o establecer una profilaxis para que sea lo menos grave posible ese rebrote. Claro, es lo que yo hablaba hace un momento. ¿Qué deberíamos de estar haciendo mientras estamos en aislamiento? Deberíamos de estar haciendo test masivos, test rápidos de antígeno, precisamente para prevenir. Para prevenir cuando empecemos a salir a la calle. Que se tiene que hacer de una forma paulatina, está claro. Pero que podríamos estar haciendo esa prevención a través de esos test. Si estuviésemos haciendo ahora mismo test rápidos a toda la población, tendríamos perfectamente diferenciados y sabríamos quiénes son positivos y deberían de seguir en aislamiento y no podrían salir. Y qué personas ya han superado la enfermedad, tienen anticuerpo y podrían salir. O sea, el objetivo está claro. Hacerte rápido de antígeno para que cuando volvamos a salir a la calle sepamos quién puede salir y quién no puede salir. Debe seguir en aislamiento porque tenemos muchas personas que están contagiadas de COVID a día de hoy sin ninguna sintomatología y que puede romper el confinamiento, salir a la calle y volver a empezar el proceso. Por eso yo insisto en que mientras haya aislamiento se deberían de estar haciendo test rápidos. Confiemos en que esa universalización, esa generalización de los test rápidos llegue lo antes posible a Andalucía. Catalina Monserrat García Carrasco, Viceconsejera de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Paisana, muchas gracias. Cuídate mucho. Muchísimas gracias a todos vosotros y un saludo para Andalucía, para Jaén y para todos mis paisanos. De mujer a mujer, plenamente también involucrada en esta emergencia sanitaria, la protección de la salud desde una unidad específica del área sanitaria de Úbeda. Ella es veterinaria, pero la conocemos sobre todo los medios de comunicación, con la opinión pública, por su labor como fotógrafa, con importantes reconocimientos y premios fotorreportera. Cati Gómez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bien, ¿no? Un poco como yo creo que estamos todos, desbordados por la situación excepcional que estamos viviendo. Y bueno, personalmente, en lo que a mi entorno atañe, pues recluidos, pero de alguna manera contentos de que nadie cercano a la familia esté pasando por una situación complicada. Por eso, aunque estemos recluidos, de alguna manera, por solidaridad, tampoco nos podemos quejar. Lo llevamos de la mejor manera posible. Hablaremos de tu hobby, de tu afición, que se ha convertido ya, bueno, pues en una auténtica profesión por los reconocimientos, los premios que estás recibiendo en el ámbito profesional, pero en el contexto incluso internacional. Hablaremos de tu profesión, pero antes, como cualquier saludo, eso de que no nos podamos ver ni dar un abrazo, no nos va a cambiar en cuanto a la convención social de preguntar primero por la familia. Tienes una hija de médico residente en el Hospital Santa Cecilia o San Cecilio de Granada. Y esa sí que está en primera línea de combate, absolutamente en primera línea de combate. ¿Qué te cuenta? ¿Qué experiencia se está viviendo? Bueno, yo creo que para cualquier trabajador de la sanidad está siendo un tiempo muy especial en el sentido de que todo es nuevo, hay un sobretrabajo, pero también es verdad que yo creo que ellos mismos se están viendo muy estimulados por la sociedad, también por los propios compañeros, hay buen ambiente, muy buen ambiente de trabajo y en realidad lo que tienen es una dosis de sobreestímulo. Es verdad que ya el cansancio empieza a hacer un poco de mella, pero con mucho ánimo y con muchas ganas de sacar esto adelante. Hay una experiencia por donde la sanidad no ha pasado nunca, esto es completamente nuevo para todo el mundo, ¿no? Una pandemia, un bichito pequeño que haya encerrado el mundo, eso no se ha conocido en la historia, con lo cual, bueno, pues desde ese punto de vista hay al pie del camión con ilusión y con ganas de sacar adelante este problema. En el caso concreto ella me habla porque, bueno, yo le pregunto si están colapsados sus servicios, si no dan abastos y, bueno, dentro de lo que hay, a lo mejor hay un 400% de lo que tienen normalmente, pero hasta ahora no parece que haya un desbarajuste. Quiero decir que dentro de esa afluencia masiva hay forma todavía de gestionar adecuadamente los servicios. Y eso me tranquiliza, a mí personalmente como madre me tranquiliza mucho verla con tanto ánimo. Parece que yo tengo más preocupación que ella misma. Es lógico tener esa preocupación teniendo alguien tan íntimamente nuestro como un hijo en primera línea de fuego, como tantos y tantos comprovincianos y tantos y tantos subetenses. Katy, nada más y nada menos que unidad de protección de la salud, precisamente en un momento que, bueno, pues gracias, no sé si a las previsiones, a lo que sea, pero no hay desabastecimiento, eso nos hubiese preocupado muchísimo más en productos de primera necesidad. Pero llega el fin de semana, viernes de dolores, pero llega el fin de semana, es un momento, pese a las recomendaciones de las autoridades, seguimos concentrando las compras precisamente en fin de semana, ¿no? Y hay que, no sé, analizar si esa pulsión consumista comprando productos concretos hace que otros, también muy necesarios, no se encuentren en las estanterías y luego, sobre todo, ¿con qué garantías encontramos esos alimentos si todo se está desarrollando con normalidad o si los profesionales habéis detectado una bajada, también, del nivel cualitativo de los productos que adquirimos? Nosotros, hasta ahora, no hemos detectado para nada baja de la calidad ni tampoco ningún tipo de problema en lo que atañe a tener alimentos suficientes sin ningún problema. Tener en cuenta que, bueno, nuestros sectores primarios, gracias a que nuestros sectores primarios, tanto ganadería como agricultura, industria alimentaria, que son el primer enlabón de la cadena alimentaria, de alguna manera, están bastante asentadas en nuestro territorio, con lo cual, el desabastecimiento ahora mismo, el abastecimiento más bien está garantizado. De alguna manera, las condiciones higiénico-sanitarias en las que están trabajando las industrias pues son análogas a los que ellos ya llevan de experiencia durante muchos años. Una se da cuenta de cómo de bien están nuestras industrias alimentarias cuando viajas, precisamente, y ver cómo es la sanidad de otros muchos países, sobre todo con respecto a lo que comemos. Es verdad que el consumidor está muy preocupado por qué comemos, su salud, que todo sea sano, seguro. Y la verdad es que el riesgo cero no existe, evidentemente, pero sí es verdad que tenemos uno de los sistemas de seguridad alimentaria más potentes que hay en el mundo. Y sigue manteniéndose. O sea, que no hay ningún... Sí es verdad que se están implementando una serie de prácticas en relación a este coronavirus, que yo creo que todos tenemos que recortar en el sentido del lavado de manos, esa distancia social de al menos un metro a ser posible dos metros. La idea de hacer una compra un poco grande intentando no ir tan frecuentemente a los supermercados, porque, quieras que no, es un medio de contacto y de contagio. Al ser posible, veréis cómo la mayoría de ellos llevan mascarilla, llevan guantes, y nosotros, los propios consumidores, también tenemos que poner la parte nuestra de contribuir a que eso se produzca. Es verdad que estamos confinados y que parece que salir al supermercado es como una especie de liberación, pero bueno, que tengamos en cuenta que no es lógico que vayamos por un cartón de leche cada día al supermercado. Bien, pues nos tranquiliza mucho que no haya desaprensivos, al menos que se hayan detectado que intenten, aprovechando esta coyuntura, darnos gato por liebre. Efectivamente, yo creo que ahora es un tiempo también de estar vigilante, básicamente, pues para que no se aproveche la oportunidad y se intentan meter en el mercado materias primas no adecuadas o bien productos que no llevan las suficientes garantías sanitarias. Como os digo, se ha puesto incluso en marcha un programa especial para controlar esa cuestión. Fíjate, esto no te lo digo como profesional de la salud pública, sino como una mera observación que supongo tú también habrás tenido la oportunidad de ver en las últimas fechas, porque tu centro laboral está en Avenida Ramón y Cajal, y yo paso por allí con frecuencia. Fíjate que después del advenimiento de la crisis, de que su origen en principio algunos los situasen, los localizasen en China, bueno, los establecimientos de alimentación están abiertos, pueden estar abiertos, forman parte de ese sector esencial de la economía que permite este estado de alarma. Sin embargo, yo veo muchas tiendas de chinos cerradas, a cal y canto. Bueno, vosotros sabéis que ellos tienen unas condicionantes culturales y de forma diferente a lo que es nosotros. Efectivamente, como tú acabas de comentar, parece que el origen de este COVID-19 estaba en los mercados, ellos llaman mercados húmedos de China, por la zona de Guaján, que en realidad los llaman mercados húmedos, porque allí mismo en esos mercados se suelen sacrificar los propios animales, ya sean animales de granja que nosotros conocemos u otros animales mucho más exóticos, y evidentemente el estado de limpieza, de higiene y de bioseguridad nada tiene que ver con nuestros mercados. Aparte hay una influencia, una influencia bastante masiva de gente, y entre excretas, sangre… En fin, personalmente he visitado hace dos años el mercado de Guaján, y desde luego no tenía que ver nada con lo nuestro. Y es un cargo de cultivo especialmente importante para que esos gérmenes que están de forma natural en los animales y no están produciendo problemas, con el contacto tan sumamente estrecho y con la pérdida absoluta de condiciones higiénico-sanitarias, dé el salto y pase a la especie humana. Claro, a los humanos nos pillan sin ningún tipo de defensa, pero nunca íbamos a imaginar que algo que tuvo su origen, porque ya hace unos cuantos años hubo otro virus parecido, pero bueno, se quedó prácticamente en la zona de China, pero sin embargo este ha sido absolutamente masivo, entre otras cosas porque los medios de comunicación con China, ya sabéis, China ya no era la China de la bicicleta, ahora tienen medios, trenes de alta velocidad, todo lo que es el movimiento incluso de la población, y de alguna manera es mucho más fácil poder transportar pandemia y vivir. Vamos a esa parte que te reconforta después de duras jornadas de trabajo, uno busca ese desdoblamiento, esa expansión, y el tuyo es poner a funcionar ese ojo curioso, ese ojo crítico a través del objetivo de tu cámara, que ha conseguido tener, evidentemente, como decía al principio, suficiente reconocimiento para que tú misma sigas avanzando en búsqueda de la perfección. ¿Cómo se fotografía en este momento Cati Gómez, fotorreportera, fotógrafa? ¿Cómo se fotografía el silencio y las calles desérticas? ¿Qué buscas? La verdad es que es chocante. Yo, bueno, venimos a trabajar a primera hora de la mañana y ver las calles absolutamente desiertas, porque a las 8 de la mañana, que es cuando normalmente entro, o bien si tenemos servicio de matadero, incluso a las 3, 4, 5 de la mañana, te llama muchísimo la atención porque es algo que no hemos vivido, cómo se puede vaciar de gente, cómo no hay casi tráfico en las carreteras, o cómo las ciudades se levantan desiertas. Es una sensación de soledad dentro del confinamiento, es una sensación diferente, rara. No sé cómo explicarlo porque, entre otras cosas, es una experiencia que nunca hemos tenido, pero la sensación es de vacío y un poco de tristeza. Y fíjate, ayer cuando venía al trabajo, bueno, sabéis que estaba lloviendo, que salió el sol y aparecieron unos aurcoíris preciosos. Yo iba en el coche, tuve que parar el coche para mirarlo, porque digo, uy, parece una contradicción mientras que tenemos tantos muertos, está tan triste el ambiente de los humanos, parece que la naturaleza está como respirando mejor y se muestra con todo su esplendor de belleza. Entonces, era como una contraposición entre el aspecto de la naturaleza y lo que estamos sintiendo los humanos, ¿no? Son pequeñas reflexiones que va haciendo y que, de alguna manera, este tiempo de confinamiento tiene que llevar también parejo un tiempo de reflexión para no volver a ser iguales después de salir de esta. Algunas cosas deben de cambiar, porque si no aprendemos nada, es un mal asunto. Sobre todo con respecto a lo que es la naturaleza. O ese aura que impregna en cualquier instantánea a un sanitario hoy por hoy, con su vestimenta de trabajo, con su mascarilla, con su equipo de protección individual, solo les falta la capa para que sean de verdad héroes o heroínas. Bueno, ahí están todo lo que son los sanitarios, pero fijaros todas nuestras fuerzas de seguridad, la gente que está haciendo limpieza en lo que son las calles, desinfectando. Hay un montón de gente, toda la gente del sector primario que está trabajando para que la disposición de los alimentos siga llegando. Fijaros qué sería, porque, en fin, estamos confinados y nos damos cuenta de algo que yo siempre he dicho que es muy importante, que es nuestro sector primario. El poder abastecernos de lo que son alimentos en nuestros mercados locales. Al final se dan cuenta que, llegado este momento, la única necesidad básica que tenemos los humanos es comer. Ya nos da igual el coche, el salir, el entrar, pero lo que es la comida y el alimento, eso sí que es una necesidad básica, absolutamente básica. Por eso creo que es muy importante tener autosuficiencia alimentaria, que podamos producir lo que consumimos. Y, en ese sentido, también tenemos que reflexionar cuando vayamos a comprar, intentar que nuestros productos locales tengan su valor, porque, gracias a eso, esta gente podrá seguir persistiendo y, de alguna manera, podrán seguir dándonos autosuficiencia alimentaria. Ahora que se cierran las fronteras, que el comercio de alimentos a través del mundo, tiene sus dificultades. Ahí es cuando volvemos nuestra cara a nuestro sector primario y decimos, Colín, tenemos agricultores, tenemos ganaderos, ellos están produciendo el alimento que consumimos. Y, luego, también la parte de la industria agroalimentaria cercana a la zona donde se producen esos alimentos. Qué importante lo que acabas de decir, Cati Gómez, porque, tal vez, este nuevo mundo que sobrevenga a la crisis sanitaria, al COVID-19, a la pandemia, sea un mundo que rechace determinados postulados que eran irrebatibles hasta ahora de la globalización económica y vuelva sus ojos a esa necesidad de la sostenibilidad a partir de proveedores de suministro de alimentos de primera necesidad, como tú decías, cercanos en sus sectores que prácticamente habían desaparecido precisamente por la globalización, porque los costes eran mucho más bajos cuando llegaban de miles de kilómetros a miles de kilómetros, ¿no? Exactamente, desmantelamos, esto es la economía de la globalización, pero hay sectores que son absolutamente estratégicos, el sector de la alimentación es absolutamente estratégico porque es la necesidad más básica de cualquier humano, ¿no? Estamos dándonos cuenta que, bueno, que producir era más barato en China o en otro tipo de sitio y ahora es una mascarilla, una simple mascarilla, no estamos hablando de I más B de alta tecnología, estamos hablando de goma, de material que es muy fácil de hacer, pero claro, si aquí cuesta el doble que en otro sitio, los empresarios también buscan la manera de producir barato. Esto, mientras que estamos globalizados, funciona muy bien, pero cuando no es así, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso creo que hay una parte de nuestro sector industrial y sobre todo una parte muy importante de nuestro sector primario como la agricultura, la ganadería, que de alguna manera tendría que ser obligación de Estado la autosuficiencia alimentaria. Pues que así sea, Cati Gómez, veterinaria, fotógrafa, fotorreportera, pues solo deseamos que sigas haciendo lo que haces actualmente y también que sigas mostrándonos y cuidándonos, porque ahora más si cabe es cuando tenemos que reforzar nuestra confianza en esos garantes, en este caso de la salud pública y del ojo curioso que nos muestra lo que tal vez otros no tienen capacidad o no tenemos capacidad de ver. Gracias, cuídate mucho. Igualmente, un saludo. Para las procesiones que van por dentro, para la fe de nuestros mayores, hoy por hoy el recogimiento, hoy los dolores, mañana pregón y el domingo la pólvora, los cohetes, anunciando que entra Jesús a los corazones confinados de sus hijos, a lomos del borriquillo. La vida vencerá a la muerte después del martirio y la pasión y retornarán las risas, las canciones. Nadie podrá con nosotros. Venceremos. Buen fin de semana.